hoy visitaremos uno de los centros culturales más grande que tiene la capital del país si así como lo escuchan vamos a ir a conocer a indagar a investigar a recorrer uno de los englomerados más grandes que tiene bogotá lo que es un centro histórico que cada día cada año o todos los días literalmente pasa algo diferente así que pues hoy vamos a estar por allá recorriéndolo mirando su historia sus cálculos el casco urbano y todo tipo de cosas que se ve dentro y fuera del centro así que pues hoy les traigo un vídeo acerca de historia vamos a mirar sus grandes obras sus grandes centros culturales que se encuentran en la parte de la capital así que pues bienvenido a este vídeo nuevo en esta ocasión estaremos recorriendo la localidad número 17 del distrito bogotá ya saben de qué localidad les hablo vamos a ver cómo nos va el 6 de agosto de 1538 se construyó la primera iglesia de esta localidad la cual al mismo tiempo lleva su nombre la candelaria hoy vamos a recorrer ese pequeño barrio esa elegancia de barrio que abarca todo lo turístico de bogotá su historia cultural comercial es como en diferentes formas así que pues vamos para allá se dice que en este lugar surgió lo que hoy conocemos como una gran metrópoli que hoy se conoce como bogotá y donde antiguamente habitó habitada por los muiscas a veces tenemos el conocimiento el robo simplemente no sabemos lo que es la información porque no buscamos en las páginas de internet y no nos indagamos bien llegaron los españoles a colombia y automáticamente ellos se quedaron con el reconocimiento antiguamente aquí en la ciudad de bogotá existieron lo que fue la cultura muisca en la parte que supuestamente en el chorro de que en el chorro de quebero era un asentamiento donde los muiscas utilizaban como descanso y donde daban sus rituales a los dioses así que pues hoy vamos a estar recorriendo lo que es la parte histórica del centro de bogotá todo lo que es cultural social y gastronómicamente así que pues no se pierdan de este vídeo comenzamos bienvenido a un vídeo nuevo algo suave es literalmente no tan aburrido espero que les guste el contenido si les parece que este contenido está siendo entretenido le puede regalar un like o simplemente suscribirse al canal así que pues ya nos vemos comenzamos bueno me encuentro por acá principalmente por la parte de la alcaldía mayor de bogotá uno de los lugares principales que tienen así que pues empezamos por acá esta parte de aquí pasa todo lo que es la ciclorruta porque hoy es domingo y hoy es día de recreación familiar listo esta parte de acá es la alcaldía mayor de bogotá hoy entraremos a la mayoría de los lugares que no sea posible así que hoy les vamos a mostrar todo 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 lo que es historia cultural y social de acá de la ciudad de bogotá así que pues si no conoces bogotá y no has venido no te pierdas este momento así que pues ya saben cómo va esto y Música Cabe resaltar que cada una de las calles que se encuentran aquí en la parte del centro de Bogotá se encuentran literalmente representadas con una placa que identifica cada calle y así sucesivamente. Esta que está aquí es la Universidad de La Salle, toda esta, que se encuentra aquí en la parte del casco histórico de Bogotá. Antiguamente las casas contenían lo que eran chimeneas y eso las hacía ver totalmente diferentes. Música En la calle de San Miguel del Príncipe, con esta de acá que va directamente al chorro de Quevedo. Lo bueno es que la arquitectura de la parte del centro de Bogotá se conserva tal y como era antiguamente. Sus calles, sus edificios, sus casas, todo lo que tenga que ver con el casco histórico de Bogotá. En esta parte está el famoso chorro de Quevedo, donde supuestamente surgió lo que es antiguamente Bogotá. Acá lo que se recoge más que todo lo que son puros extranjeros. Música 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 Por lo menos la calle de las Violetas, esta calle de acá, que es la que va hacia el chorro de Quevedo, conocida como la calle de las Violetas. Antiguamente cada calle tenía una representación que todo era por nombre o por placa. Ya se usa lo que son números. Calle 12 bis A y por eso la gente se pierde tanto. Antiguamente pues se usaba por nombre y la gente casi no se perdía. Por ejemplo, la calle de las Violetas sabían que era esta y pues andaba. Aquí por si quieren venir a visitarla, es la plaza de mercado de la Concordancia. Está aquí al lado del chorro de Quevedo, no tiene pérdida. Música Música Es conocida como la calle del Embudo. Aquí están donde venden la chicha, está todo lo que a veces discoteca, bares y por el estilo algunos establecimientos como para relajarse o tomarse una copita de whisky. Muchachos, cabe resaltar que el chorro de Quevedo es como un lugar de encuentro donde la gente puede venir a compartir entre amigos o encontrarse para hacer lo que es turismo. Música Música Otra de las grandes cosas que podemos visitar mientras estamos acá en el centro de Bogotá, ya que culturalmente acá hay de todo. Usted acá no se pierde ni se aburre. Mientras que usted venga acá, acá hay para donde ir, para donde coger. Detrás de mí está el Cerro de Monserrate y aquí al frente está la Casa Quinta de Bolívar. Allá. Música Este que está aquí es el famoso Parque de los Periodistas. Dentro de ese gran monumento hay una biblioteca. Está acompañado por lo que son las letras de Bogotá y en la mitad tiene lo que es una estatua del Libertador Simón Bolívar. Esta es la puerta para entrar a la parte de la biblioteca, el gran monumento, Plaza de los Periodistas. Música Una de las grandes ventajas que tiene el centro de Bogotá es que en la parte donde están todas las plazas principales, por lo menos aquí está la plaza que les comenté, de los periodistas, y al frente hay lo que es un hotel. Toda esta parte de acá, esta calle, tiene lo que son hoteles como ese de ahí, y todo lo que son restaurantes. Almuerzo entre 12 mil y 13 mil pesos. Tiene Café San Martín que funciona desde 1937 y así por el estilo. Música A este lado tenemos todo lo que es la plaza de Santander y aquí al frente tenemos lo que es el Museo del Oro. Cabe resaltar que para entrar al Museo del Oro los domingos es totalmente gratuito. Música Y este que está acá que es el super edificio de Avianca, en el cual ahí funciona lo que es el Museo del Oro. Música Cualquier día de estos vendría a visitar lo que es el Museo del Oro. Música 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 Como para deleitarte en vista en cuanto a los edificios, edificios alto allá, allá, y la belleza de la Torre Colpatria. Ese es el mirador de la Torre Colpatria, que cuesta 12 mil pesos y lo quiere venir a visitar. Música 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 Una de las grandes cosas que se puede visitar aquí en el centro de Bogotá es la plaza de Toro. Actualmente esto se encuentra inhabilitado, cerrado con llave y candado por dentro y por fuera. Sería chévere que esto fuera. Música 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 Vamos al lugar de encuentro donde muchos vienen a tomarse la famosa foto de recuerdo de la capital del país. Música Música Esta casa que está allá al frente es la casa del Museo de la Independencia del Floreo. Música Centro Cultural de Gabriela García Márquez. Música 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 Toda esa, aquí hay un gran mural. Música Otra de las grandes plazas que podemos conocer es la plaza Núñez, donde se encuentra al frente el Capitolio del Presidente, lo que es conocido como la casa principal o sus grandes edificios que lo rodean, pues representación a lo que es Europa. Así que pues ya le muestro como esta parte. Música Sus grandes edificios como ese, que hacen representación como ese, y al frente está lo que es la famosa casa presidencial. Vamos a bajar por esta, hacia allá, que vamos a conocer lo que es el Museo de la Policía Nacional. Otro de los lugares, grandes lugares turísticos, donde se encuentra la historia de Pablo Escobar Gaviria. Así que vamos para allá. Música 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 así que, chao chao o no olvides, dame un me gusta